Pues nada, que es lo de siempre, ¿no? Si te ha gustado pues suscríbete, dale like y todo el puto rollo de siempre. Nada. Buenos días, hoy es día de descanso, ¿vale? En mi dieta. Y os quería mostrar las comidas que he hecho. Se me ha ido la pinza y he empezado a comer sin empezar a grabar. Pero bueno, lo he podido salvar, ¿vale? Por aquí me eché una torre de panquecas, ¿vale? El gramo de omega 3 que ya no está, que ya ha caído. Otras retortitas que llevan. 80 gramos de claras de huevo, una yema, 20 gramos. Y 100 gramos de harina de avena sabor cheesecake. Aparte del topping, pues llevan cada capa. ¡Qué pintaza! Y está riquísimo, está de puta madre. 40 gramos de mantequilla de cacahuete, 100 gramos de plátano. A ver si lo he pedido el chocolate de leche, 100 gramos de WDF. Mirad que... Está tremendo. He tenido que tirar un poco de agua porque estaba demasiado espeso. Así que nada, a comer. Mirad que pinta. Brutality. Tres cositas. Tres cositas número uno. Se me olvidó decir antes que las tortitas llevaban también 8 gramos de levadura en polvo, ¿vale? La segunda. ¿Cómo afronto los días de descanso? Que ya os conté como en el vídeo de mi planteamiento de paseo de volumen como lo hacía. Igualmente os digo. Los días de descanso, ¿vale? Qué pesadilla con él, ¿vale? Mantengo calorías de mantenimiento y lo que hago es subir la ingesta de grasa y bajar la ingesta de carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque la energía que nos proporcionan los carbohidratos, ¿vale? A través de forma de glucosa no es necesaria hoy como en un día de entrenamiento. Entonces, es absurdo mantenerlo al mismo nivel de un día de entrenamiento. Entonces bajamos un poco y compensamos subiendo las grasas y decimos, pero coño, eso no puede ocasionar luego un acopio de grasa de forma más lógica que manteniendo carbohidratos. ¿Por qué la grasa se acumula como grasa de forma más eficiente que los carbohidratos? Pues no, porque realmente estamos hablando de calorías, de balance de calorías y al estar en calorías de mantenimiento, pues no se va a producir ese acopio de grasa, ¿vale? Y menos por un día realmente. Y lo último ya. Mi estado actual. Ayer me pesé y estoy en después de una semana y he cogido 800 gramos de una semana que se ha pasado de 64,5 kilos a 65,300. Esto quiere decir que he cogido de peso, que estoy haciendo mal, ¿no? Estoy en calorías de mantenimiento todavía. Entonces, bueno, ¿a qué se debe esta subida de peso? Pues básicamente lo normal en volumen es coger como unos 250 gramos semanales más o menos, ¿vale? Que pesa, bueno, vale, me cago en la puta. Entonces, ¿a qué responden estos 800 gramos? Pues responden básicamente a glucógeno y agua, ¿vale? Al elevar la cantidad de carbohidratos, ¿vale? Que estaba consumiendo en dieta inversa a finales ni unos 200 gramos y ahora he pasado a esta semana ya 320 diarios, pues eso ha arrastrado una cantidad de agua considerable, además de glucógeno, que los depósitos de glucógeno se llenan y eso también implica una ganancia de peso, ¿vale? Así que esta semana mantenemos calorías, mantenemos hidratos. Y, ¿por qué no hago todo el superávido? Bueno, pues como he cogido 800 gramos, aunque se deba lo que se debe, vamos a ser conservadores y a ver qué es lo que ocurre esta semana. Esta semana, si todo va bien, me mantendré de peso y ya tomaríamos determinaciones. Os paso una foto de mi estado actual, ¿vale? A no ser que haga luego una app check de estos de los que hago en el espejo de mi baño. Os las dejo por aquí, ¿vale? Y nada, seguimos. Y el almuerzo, el gramo de omega 3 que nos falte, y 80 gramos de macarrones integrales y un sofrito hecho con 100 gramos de calabacín, 50 de cebolla, 80 de pechuga de pavo, con todo con ajo, con pimienta negra y albahaca, 180 de tomate natural y 30 de queso lair rallado y albahaca fresca. ¿Ves lo que saco? Os muestro la merienda. Por aquí, 200 gramos de pepino, que ya es impepinable, ¿no? En mi dieta. 15 gramos de nueces y aquí 60 gramos de pan integral de... sin azúcares, ¿vale? De molde, con 20 gramos de crema de cacao y avellana sin azúcar, light, que utilizo esta de aquí para quienes preguntéis, ¿vale? Pues si la queréis ver, la pillo en ponte-mas-fuerte.com, por ejemplo. ¿Vale? Esta de puta madre. O sea, es como nocilla, pero fit. Y por aquí, esta con 5 gramos de aceite de oliva virgen extra, 30 gramos de tomate natural y 30 gramos de jamón serrano bajo el sal. Y para adentro. Con el flash, ¿no? Que se ve mucho mejor. Aquí la textura del jamón, hueces y pepino, bueno, supongo que nos interesa mucho. Y aquí la textura de la nocilla fit. A topeos, tías. Mejor así, ¿no? No, no voy a parar. Esto es flipante, tío. Flipente. Y aquí, la super cena. Un gramo de omega 3, 150... Esta es la cena omega 3. 150 gramos de pez espada, que me encanta. 70 gramos de guacamole casero natural, que hago con aguacates, alza y sodio, cebolla en polvo y pimentón picante. 100 gramos de patatas asadas al microondas, con ajo en polvo y pimienta negra. 80 gramos de ensalada a 4 estaciones. Y le tiro aquí los 8 gramos de aceite de coco. Ahí. Coño, está enfocando a Pernambuco. Y ahora aquí, ¿cuál le tiro a estos salsa de barbacoa? De esta de aquí. Que no me las cargo. Un poco, un poco, un poco, para... Siguiente. Ahí queda. Crujientes, jugosas, limpias, a tope hostias. Y atentos aquí a cómo cruje la patata. Vamos a ello. Comida del día. Aquí 30 gramos de casadina micelar de chocolate natural, con agua y aromas de vainilla. 8 gramos de stevia. Y aparte de topping, le he puesto 120 gramos de manzana verde con canela. 10 gramos de galletas maríos ajo dorada. Y 6 gramos de chocolate negro 99%. Os lo monto y os lo enseño. La galleta uncia y el chocolate. Y se mezcla todo. Y esto va para adentro. Y nada, así queda la mezcla final. Ahora lo metemos en el frigorífico, mientras me ducho y ahora le damos caña. Pues nada. Que es lo de siempre, ¿no? Si te ha gustado, pues suscríbete, dale like y todo el puto rollo de siempre. Nada. Bifel. A tope. Acabando viene el día. Capitulazo. Y aquí el tema predispuesto. Nada. Ahora sin ningún tipo de fail y espero que enfocado. A tope hostias. Hidrolop. Hidrolop. Esto es una puta obra de arte. De verdad. Increíble. Hidrolop. Hidrolop.